El Castigo El Castigo No te vayas a asombrar cuando te toque lo tuyo El Castigo Escrito está que el que la hace la pagar es franc conocido El Castigo Óyelo bien, Malemba, pa' que aprendas conmigo El Castigo Llega a muerte, no salva a nadie, vuelvo y lo repito El Castigo Oye Llega a muerte, no salva a nadie, vuelvo y lo repito Y que la muerte se la ha merecido El Castigo El problema y el lío que tú te has metido El Castigo Cuidado por donde tú vayas a colarte mi amigo El Castigo Te lo aseguro que puede ser bien grande el Castigo El Castigo De lo que tú has hecho, no puede pasarte conmigo El Castigo Y de su amigo, ay no, 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 no se escapa nadie El Castigo He escuchado bien, Malemba Y en la trompeta Pedro Te lo pica pierna Beat nature De lo que tú hascado, no, 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 no Frankie me robaron la leche y el pan No sé qué decirme pero yo te esperaba El castigo y la muerte no te librarán En el lío que te metiste no te va a salir El castigo y la muerte no te librarán Ahora tienes que pagarlo, eso es así El castigo y la muerte no te librarán De la maldad que tú has hecho, no te librarán Te lo puedo asegurar, no te librarán Que tú la tienes que pagar, no te librarán Si aquel que aquí la hace, no te librarán Se la van aquí a cobrar, no te librarán Pa' que si usted vaya a acordar, no te librarán Yo te lo vengo a recordar, no te librarán No te librarán, no te librarán No te librarán, no te librarán Escucha bien cámara, no te librarán Lo que te vengo a cantar, no te librarán Que tú vas a cantar, no te librarán Yo te librarán y tu librarán Que tú vas a cantar, no te librarán Son brought in en la vaca Que tú vas a cantar, no te librarán Que tú vas a cantar.. Cohingga bien cámara, no te librarán A quoi?